Escuchadme, si van a A, Tense, tú y yo vamos a rushear hacia su base, no Tense, tú vas a rushear hacia su base, tú también Black con Tense, ¿vale? Wolfhan y yo vamos a jugar en jungla y Cloud se va a quedar en tickets, si entra en A, quédate en tickets, Cloud. Entran, entran, ya uno, dos, tres, entran, entran muchos. Voy para B, para B. Me rodean, me rodean. Excite, Excite. No. Ahí no te podes dejar encerrar, Tense, ¿sabes? Quiero coger el defuse de Tense, tío. ¡Estaba ahí, tío! Me lo copo con la W, que sea lo que Dios quiera. En rampa no veo a nadie y el loco ha leo pala, pero... Si viene en rampa, tiro FLA, eh, Tense. A ver... Cuídate a Tense, cuídate. Estoy, estoy ya. ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Uy, le he dado chula! Lleva acá al coger de palacio. ¡Meteros en el side, señores, escuchad! Eh... Vale. ¡Meteros en el side! Las WSPs. Yo tengo conector, muerto uno medio. Lobo, no estás ahí muy bien. No escucho nada. Se ha reculado. Tengo un corta, conector, aguantad ahí. Vosotros, ¿eh? Listos. Con Dios en A, que se van a triunfar. Rampa de A, uno. Vale, triunfamos y van ahí, eh, señores. Lobo, vete parado también. Corre. A tickets. Creo que he escuchado a uno B. A tickets, Lobo. Creo que he escuchado a uno B. A tickets, Lobo. ¿Qué qué? A tickets, Lobo, va. Va, va. Creo que he escuchado humo de... Eh, palas. Plantando. Plantando. Plantando, Lobo. Ha hecho el fey, ha hecho el fey. Espérate. Tengo humo. Este no tiene prisa, eh. Están ahí. Cuidado, eh. Me puede piquear a mí el tío, eh. Cuidado, Lobo. No sale de tigreo. Bueno. Buena eco, señores. Bien escuchado ahí. Vamos. Pues el Asterio quedará atravesando a cuantas hojas. Bueno, Black. Atrás ya, Black. Acuérdate. Atrás ya. Eso es. Tengo el crucero. Bueno, Black. Esos son los tuyos. Esos son los tuyos. Jungla, uno. Le he fallado todo. Jungla, le he fallado todo, si. Jungla, vete a jungla. Yo te cubro conector. Uno conector. Jungla, tú uno conector. No, a Club no lo matamos en la boca, eh. Vale, jungla, tú. Porque se ha podido... Te ha podido dar eso en ese momento. Que dominado te corta. CT no hay nadie. Ya Cloud ha limpiado todo. Claro, claro. Pero yo estaba limpiando con él. Vale, tú ponte defensivo ya, si quieres. Más defensivo. Como es más defensivo. Cuidado CT ahora, Black. Cuidado CT ahora, Black. 1B, 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 1B. Vale, pero como es más defensivo. ¿Tú qué coño? Yo te lo he dicho, bueno. Bueno, está bien. Ese tío se ha colado cuando tú te has girado. Por eso te digo yo que no te muevas, Black. Cuando yo te digo que no te muevas. 1Palacio. Te moleo, Palas. 1T3 ya, T3 ya. Palas, muerto. T3 ya, creo. Si, hay uno en Slope, vale. Le humeo. No lo veo, no lo veo. Paso al side. Paso al side. Conector 1, Conector 1, Black. Flash 1, Conector. Entra ya, entra ya. Ciego. Y Palacio, y Palacio. Kungla ya, uno. Kungla ya, luego. Cuidado. Y Tetris. Kungla y Tetris. Cool all fan. Te has escuchado, luego. Vete por tickets, luego. A la derecha. Qué duro que tienes. Te ha gastado todo el cargazo. Nuevamente como Rosalía. Te lo has dejado en un hueco más grande. ¿Puedes mirarme palas? Sí. ¿Con esto has muerto? Va bien a Black eso, eh. Otro más, otro más, eh. Flipin, otro más. Lo baiteo. Cuando le cruce, déjale que le cruce. Que se lo cargue al lobo. Fusilalo, lobo. No vayas tú, cabrón. Qué joder, tío. Hablando con los inquietos, eh. Están entrando como súper agresivos en rampa, ¿no? Quédame a las cuatro, tío. Sí, no saben qué hacer. Están bloqueando, nos interesa. Se convence, a ver. Medio, nadie. Llegas tarde, lobo. Llegas tarde, lobo. Llegas tarde, lobo. Llegas tarde, lobo. Vale, al otro, eh. Nadie. Gente medio. Otro más en under window, eh. Pues nada, ya me la tenía que haber, voy a picar por conector, vale. Dice que te veían la pierna y el rifle. A lo mejor no te has posicionado bien, eh, lobo. ¿Puede ser? Mmm, sí estaba posicionado bien. Cuéntete mejor más. No veo. No veo. Nada, te tiro. Black, acuérdate de rotar, Black. Ya, ya, ya. Pero es que estaba... One palace. Ah, bueno. Tienes que hacerlo rápido. Sí, pero es que... Me ha picao con esto. ¿Puedes mirar palace, tú? Lo mira close, sí. Oye, el boost inventario. La verdad que eso es. Me acabo. ¿Apuntamos? Vamos, apuntamos de ventana. Vamos. ¿Apuntamos? 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 Antes, antes, cabrones, que no me habéis dejado moverme. Uno B. Se va para atrás. Vamos para B. ¿Dónde los has matado, Tensei? Uy, si era tuyo ese, eh. Uy, que pena. Uy, que pena. Walfan, ratas uno. Están los dos en A. La bomba en ratas. Tiro a humo. Walfan, yo tengo el cruz a jungla. Ok. Tira el humo bien. Como lo sabía, tío, que iba a salir. Hola, conector. Cuérdate. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Yo tengo el cruz a jungla. No sé dónde, tío. Es que me tienen súper pillado. O sea, me asoman dos o tres tíos porque estoy siempre en la misma posición, tío. Hay que hacer un eco. Hacer un eco, señores. ¿Nos puedes flashear, Rafa? Ostias. Me he asomado, tío. Me he asomado. ¡No! Joder, otro más. Vamos para B. Para B, Claude. Tiro a humo. Ventana. Sí. Tiro a flashear. Uno. ¿Pero qué es esto? What? ¿Cómo hacen eso? Desde camión. No, no, no. ¿En camión? ¿Debajo, sabes? No debajo de tal. Pero no he entendido nada. ¿Eso se puede hacer? No sé, yo solo he visto que un tío se ha mullado a dos. No, no, no. O sea, se ha mullado a tres. Y el de camión ha mullado a dos, y es que cuando baja este camión, te mulla el tío. ECO, ECO, ECO. ECO, ECO, señores. Voy a intentar matar en A. Coger la bomba si queréis y ir en silencio a casa de B. Os podéis explotar cuando queráis, eh. No. Vale. Cuando queráis, eh. Cuidado debajo de camión, no sabe. Cocina. Cocina. Cuerto. Joder, armado. Tengo uno en jungla y una. Tengo dos en A, eh. Vale. Estoy close en banco, eh. Voy corriendo para B. Uno cocina ya. Uno, uno ca- Llego muy tarde. Casa de B uno ya. Puta madre. Pues sinceramente, hacerme tiempo, hacerme tiempo. Sí, estoy intentando creerlo. Joder, corta. Estoy en casa de B ya, Black. Claro. Muto cada uno en banco. No le he pegado un golpe al ratón. Qué cagada. No le he pegado un golpe al ratón. Qué cagada. No le he pegado un golpe al ratón. Qué cagada. Ya va. ¿Me puedes buscar a alguien o eh? Yo estoy en corta con scout. Voy. En corta. No podemos... No, corta ya. Buenísimo. No podemos hacer ese movimiento ahora. Quedaos en casa de B. Quedaos en casa de B. Muerto el de... Buena. Hay que entrar en B, señores. Vamos juntos, B. Vamos. Vale. Te acompaño por corto. Vamos, Tensek. Matarlo, matarlo. Caza. Buena. Tengo cocina. Mírate tu casa de B ahora, ¿vale, Tensek? Ok. Me quedo aquí. Cuidado. Donde quieras. Yo tengo cocina. Estamos bien. Black tiene corta. Pero cuidado que Black puede morir. Muerto cocina. Vamos muy bien. Iremos para casa... Uno casa de A y tres arcos. Uno casa de A y tres arcos. El silencio. No hay ruido, chavales. Se han tirado ratas. Hay que entrar, señores. Vale, ya. Vamos, vamos. Tres y uno. Align. Uno en Firebox, uno Firebox, eh. Estoy ciego, estoy ciego. Firebox, Firebox, Firebox. Conector, Conector. Me quedo Palacio. Conector limpio, eh. Hola. Creo que viene uno por rampa, o por Palacio. ¿Tengo espalda yo? Yo con Héctor. Yo con Héctor. No estoy ciego. No he ciego. No he ciego. No he ciego, no he ciego. No he ciego. Pues está, está ahí. ¿Buena? Otro más, Palacio. Si? Otro más. Cuidado, vas muy solo, eh. ¿Só charla limpio. Apoyadlo a limpiar Palacio si queréis? Si podéis. Muertos los dos, palacio. Muy buena, lobo. Vamos, aguantamos posiciones. Han podido rushear, eh. Cuidado un mid. ¿Por qué tú cocina para B? Han podido rushear un tío que está de B, no creo. Claude está cocina para B. Espera, Tense, espera. A ver si ese está acá. Detrás del side uno, Claude. Detrás del side. He matado a dos en A, eh. No sé si hay más. Muerta. Cuidado, palacio de otro. Cuidado, palacio de otro. Puede haber uno en palacio de A. Apoyar al lobo en A. ¡Pero, guau! No he limpiado, perro. Claro, pero hablamos. Había dos en A. En ninja. Calma, no sabemos dónde está el que falta, eh. Puede estar también en palacio o en... Vete tú a saber dónde, eh. Cuidado, conector. Wallfang. No, no. Estoy picando todo. Qué rampa. Qué buena, poña. Está bien. Pero silencio, silencio, silencio. No, me dio ya. No, hay que hacerlo. Intentad hacerlo rápido ahora, chaval. Vale, va. Tiro ya otra flash. Otra más. En camión no hay nadie, eh. Tiro ya la metana. Muerto. Eh, vale. Ahí lo he hecho yo súper mal. Le salió ese tío, guau. Haciendo cualquier cosa. Tipín ya está en modo diablo, tío. Vale. Cuidao, Puse. Poco a poco. Cuidao, Molly. Toma. Plato. Cuidao, conector. Cuidao, conector, ya. Tira el humo aquí. Sí, entrad, entrad, entrad. Entrad, entrad, entrad. Entrad, señores, pero escuchadme. Entrad, entrad. Un conector, ya. Y otro cerca. Negro muerto. Eléctrico. Conector. Calma, calma. Vais muy locos. Bueno, ya está. Ojo, Kungla ya. Uno ladder. Está frío. Buen habla, buen habla, pero vamos... Cruciamos conector, 1, 2, 3, ahora sumamos... Por ese ¡Meto flash, meto flash! Un mío corta Muelo ventana Ah, por ella Conecto rus, conecto rus A por ellos A por ellos, chavales A por ellos, estranas Corta, corta scout ¿Puedes plantar tú? Plantamos, plantamos y cubrimos Es el más clave Escaleras muy tocados Escaleras y conector, escaleras muy tocados, black Muy tocados Se ha metido este hijo de puta ¿Lo has visto en Firebox? ¿Lo has visto? Quédate, quédate, quédate Joder, me dicen ¿Lo has visto en Firebox? ¿Lo has hecho? ¿Preparados para entrar en A? Esperando a la red Que necesito que rusia desconecte otra vez, ¿vale? Vale Tiramos los dos ventanas y rusia Vamos, dale black ¿Puedes entrar en A ya? Uno en palacio, con ataque Uno en palacio, ¿qué haces? Una de ventana Una de palas ¡Una corta! Pato diga flip-in Arroz, arroz Tira humo a live Vamos Tengo uno en corta, lo tengo amigo en corta Tengo conmigo el de corta, ¿podéis entrar? Un camión muerto Corta, 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 corta La tono ha comido Eh, con una VP a la izquierda Muerto, muerto Muerto Ya está, se te va a decir No están busteados en el site ¿Entramos, chavales? Venga, va Entramos Flash una Muy cerca, creo Oh Una ninja Ninja, ninja, ninja ¿Puedo? 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 ¿Puedo plantar? Fireball 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 ¿Puedo? ¿Puedo plantar, tío? ¿Puedo cocinar? ¿Jungla? Yo voy a saco, tú ¿Puedo? ¿Puedo? Entrar hasta el fondo, eh Cubrir los CT Hasta el fondo y cubrir los CT Salto más medio ¿Puedo? Vale, estoy en ticket yo Yo tengo Jungla ¿Me puedes mirar corta, Black? ¿Con Wolfhan? Eh, yo desde aquí te puedo mirar corta Bueno, Wolfhan eres tú, eh No, no, nada, nada, nada Corta Se te he muerto Jungla Cocina, cocina de B con AWP Intento matar, ¿vale? No, piquea Sí, está ahí Está, mitad de vida No se va, no se va No se va, se va ¿Puedo? ¿Ventana? 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 ¿Has tocado detrás del side? Eh, detrás del side Sí, back side ahora Se mueve para corta Para side Mataron, mataron el side Buenísima, cógela, cógela Voy a palas yo esta ronda, ¿vale? Vale, pero díselo a la amarilla entonces Voy palas No, si soy yo No, coño, díselo ¿Puerto? Entra por arco, entra por arco Entra por arco ahora, chavales Alain, juntos Humos al suelo Estoy mirando jaleras Nadie jaleras Nadie jaleras, ¿vale? Molotov a jungla Bueno, ¿escaleras? Nadie, de momento Tengo yo jungla Están en B guardando, eh O sea, están en B Vale Ir a por frags si queréis Si van a guardar en casa de B Escuchadme, escuchadme Van a guardar en casa de B Podéis ir a por ellos Quitarle las armas Yo tengo B ¿Alguien ha ido por palacio? Escúchame, chavales Aguantadme, yo estoy Estoy yo Aguantadme con la bomba 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 Hacia casa de B Hacia nuestra bomba Uno aquí Uno palas con AWP Piquea, ¿eh? Piquea Me vuelvo para A Me vuelvo para A A lo mejor lo intentan El último palas con AWP Siga ahí, palas A uno de vida Está en la columna Tense, ¿vale? Buenísimo, Tense Muerto Entro igualmente Vale Espérate, Klow Que todavía no Entra, entra Ahí está, ahí está Listo, sumo suelo Sumo suelo Cuidado, Black Cuidado, Black Pero, pero no Pero no me vendes ahí, ¿no? Se ha tomado Me quedo Pues si cenamos bien Una side Alma, Claude, escóndete, escóndete Puedo estar en CT No, no, sí Hay unos aquí, seguro Tickets Encima de tickets Wolf and Tranquil No sabe que estás ahí Aguanta, aguanta Está plantada bien, ¿eh? ¿Por qué te viste el otro? 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 No estoy en medio ya Meto una ventana Y tiramos un avión Una, ahora, ahora, ahora Una, ahora, ahora Una, ahora Una, ahora, ahora Una, ahora Una, una, otra Una, otra Jungla, WP Camión, nadie Una, no va a Benz Eh, no va a Benz Jungla, dos, cuatro, VPs a lo mejor No va a casa, David Estoy en Benz, si lo saben, ¿eh? Sí, tranquilo Si estoy llegando a... Yo os mato a los de cocina Tiene caza, tiene caza. Walfan, cuidado, voy a piquear, eh. Corta no necesita nadie. Piqueo de cocina. Atrás, Walfan, quédate ahí, no sabe de ti. Quédate ahí, Walfan. Aguanta, no sabe de ti. El Walfan tiene caza, tú. ¿Otro más? Backside. Quédate, Black, ahí, no saben que detrás. Si lo saben. Si lo saben, se había matado al de Corta. Lo que acabo de ver, amigo. ¿Queréis que intentemos entrar aquí? Si queréis que intentemos entrar aquí hay que tirar flashe, muchas flashe. ¿Quién tiene flashe? Walfan y Tense, solo flashean. Black conmigo, Walfan y Tense, solo flashean. Claude conmigo, con Black. Aguanta, aguanta, Black, aguanta, uno. Vamos Claude, con Black. Silencio. Flasheáis las dos, todas las flashe. Vale. Dale, dale, dale. Dale, dale, muchas flashe. Uno en Market. Derecha, derecha. Márquete. La pista a Tense, a la izquierda. Flipping. Otro más, otro más. Aguanta, Tense. Aguanta. Les he rayado, eh. Se piensan que nos vamos a ir para A. Aguanta, Tense, me voy a plantar ahora. Mírame para casa de A, o sea, casa de B. Voy a plantar, mírame casa de B. Planto. Sale, salió uno. Ha salido por la puerta. Backside. Diez segundos. Está ahí atrás del side, Tense. No ha salido. Creo que se ha hecho ruido al moverte. Hablaros, hablaros. Un underpala, chicos. Te subo. Puta madre, ya está en palas. Arriba o abajo. A ver, arriba, arriba. En palas. Subo. Uno rampa. Y otro en side. Muy tocado backside. En side, en side uno. Otro market. Calma, calma. Dos contra dos. Tranqui, luego. Tranqui, luego. Planto default. Cuidado, Tense. Sale por la puerta. Derecha. Cinco balas. Era ese, lobo. Cinco balas. No se debe a lo mejor, eh. Posicionate, lobo. Pero, ¿por qué te abres, lobo? Primero tenías cinco balas. Y empiezas mirando ahí arriba. Te pones a mirar a la derecha. Y luego, cuando sacas la pistola, lo que tienes que hacer es jugar por debajo de él. Si tú te abres, el tío tiene ventaja. Si juegas por debajo, el tío te tiene que asomar por arriba. Salen, salen. Acuérdate de jugar agresivo, Tense. Mierda, tío. Me mata en el medio. No, es que no. Un ataque en P. Imposible ese tiro. Te estás pegando de lo mismo que todo el partido. Cloud, dame AWP, porfa. Están esperando. 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 Cerradito, tío. Que te salgan ellos por el arco. Quédate en la esquina. ¿Me viste a Cloud? AWP, AWP, porfa. Corre. Voy contigo, A. Voy contigo, A. Voy contigo, A. No tengo MOLI, eh. Entense esta ronda. Me han bloqueado todo el mundo, tío. Entonces me piques. Ya, venga. ¿Dónde vas, Cloud? ¿Dónde vas, Cloud? ¡Danshite, me cago en Dios! ¿Dónde vas? Vale, mira, a ver con yo a él, tío. Solo uno, eh. Solo un paso, eh. Ha salido Palacio, eh. Ha salido Palacio. Me he matado en B. Si es que... Parece que va a ser B. Entense. Muchos MOLOS en B. Voy. Sí. Quanta. Bien. Es un giro Vшió, Pobre, no hay nadie. Hancho. ¿Qué pasa? Quanta. 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 ¿Quién. Quanta.